I know you miss me, yo sé que me extrañaste I know you miss me, yo sé que me extrañaste Don't front with it, pa' que ver si que no Chill, JT, DJ Shaky Yo sé que estaba esperando que llegaran las vacaciones Para que Jiggy volviera a darte en tu cabeza con algo nuevo Yo sé que estaba esperando que llegaran las vacaciones No sé que estaba esperando que llegaran las vacaciones Yo sé que estaría en tu cabeza con algo nuevo Yo sé que estaba esperando que llegaran las vacaciones Hoy en el placa, 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 pl ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!